Música 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 que está bien herado, porque es que nos siguen bueno, por la balanza tanto, en un rechito de nado claro que nos damos juntos y contentos de los daros porque también nos dejamos, cosas que nos inculcaron en trabajos familiares, y bien bajo y bien no sabe que nos saca, sé quien quiera y que nos vamos para la cierra a la cierra, y ahora en tu vida a la casa serán prigores con la salida, pues se reza la llena y la pina se pude, cría y afuera es perdida muy siempre con su vida, visitando las capillas de los hombres que pusieron, cuidando la familia soy hijo de niño, quiero esto, voy a vencer pero por los hijos buscan, pasamos y buscan hay un sueño y si fuera, para prevenir un susto mis hijos fueron madres, me renuncio y numero me renuncio y maurica, a la paladina toxicamarajo y mi olitos en los ratos, muy seguido los visitan ¡Vamos, a la rima bunchica senzana! ¡Vamos, a la rima bunchica se llora los cabridos originales pp.